No me acuerdo de haber grabado eso, ¿qué pecs? No me acuerdo ni del capítulo. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Just Top reacciona a su actuación en lo que callamos las mujeres al lado de su mamá. Jocelyn Hoffman, influencer de las redes sociales y creadora de contenido digital, abandonó la prisión luego de cinco meses al salir de Santa Marta Catitla. Vestida con sudadera morada en estilo tie-dye, el pantalón beige del penal de Santa Marta Catitla y cubrebocas, aseguró sentirse feliz por estar libre. Luego de haberse enfrentado a uno de sus más escandalosos capítulos y al día de hoy vive el día a día superando esos tragos amargos al lado de su familia. Así lo demostró este fin de semana, cuando enfocó a su madre, quien preparó un banquete para cuatro personas. En el clip quedó grabada la sorpresa de Jocelyn al ver el detallazo de su progenitora. ¿Qué hiciste mamá? Pues... Marina cocina, dinos qué hiciste. Chiles rellenos de carne, pollo en pipián, arroz, tortitas de... Son de brócoli y de espinaca. Que ya van a salir esas recetas pronto. Y en un segundo clip podemos observar a la joven comentando su actuación en la teleserie Lo que callamos las mujeres. Acabamos de encontrar un capítulo mío que ni siquiera me acordaba que existía. Pero hubo un momento donde dejó al aire la razón por la que el video había subido casualmente hace seis meses. Tiempo en el que desapareció del mapa. Curiosamente. Y lo subieron hace seis meses. ¿Por qué será? Es el pelo larguísimo. Mija, no te digas lo que el trastorno bipolar es una condición tratada. No me acuerdo de haber grabado eso, qué pex. No me acuerdo ni del capítulo. Miren este pancho que hice. Wait for it. Aunque la sorpresa del momento fue cuando enfocó a su pareja y a su perrito observando su papel de embarazada en uno de los capítulos. No, bueno, si doy miedo. ¡No! ¡No! No quiero que me den un inicio ni ningún medicamento. ¿Qué opinan, ñiñi? Es por tu bien. Miren, me recomendaron este libro que se llama Atlas of the Heart. Es de Brene Brown. Ella tiene un speech muy padre en Netflix. Y el pedo es que está en inglés. No hay traducción al español. Pero bueno, creo que sí lo voy a entender. ¿Estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta Pues!